Hola amigos y amigas, soy Fer y perdió Boca, sí, no, no estás viendo un vídeo viejo, no, tranquilo, está actualizado, es 1 o 2 de junio, dependiendo cuándo se suba este vídeo, es fecha 19, estamos en el 2023, no, no, no estamos ni en marzo ni en enero, no, no, perdió Boca, otra vez un espanto, penoso partido, más espantoso creo que no se consigue, pero como a estos, yo no sé ya de quién es la culpa, pero Boca es como que se supera para jugar peor, cuando pensamos que más o menos se había equilibrado hoy un partido desastroso, un espanto, un partido, un Boca irregular como un verbo, espantoso, no salió nada, un almirón que yo, a ver, ¿Cómo decirlo? Por decirlo crudo, no quiero que lo echen, no me parece un tipo que labure mal, pero ¿qué hace almirón? Juega con 5, después juega 4-3-3, después juega con línea de 3 y 5 en el medio, hoy juega un 4-4-2, ¿qué le pasa almirón? Perdón, sí, yo dije y lo recuerdo que usen este campeonato pedorro y larguísimo, interminable, para ir probando cosas, pero una cosa es cuando vos decís, bueno, voy probando y vas por acá, Y otra cosa es hacer desastre, es que estás jugando a las cartas, estás jugando a los dados o estás cocinando, cosas totalmente distintas, hace almirón, hoy fue creo que el peor partido de Boca en mucho tiempo, Yo creo, a ver, déjenme, pasa que este campeonato es tan largo que ya ni me acuerdo si eran partidos el año pasado o no, pero contra Instituto se jugó muy mal y contra Racing en Abu Dhabi también, Yo no sé si este fue peor o no, uno, imagínense, jueves, estás recansado, laburaste todo el día, te quedás a la noche a ver a Boca, pagás, o en algunos casos no, pero internet pagás, para ver a Boca y te regalan este espectáculo patético, Un Boca espantoso, con jugadores que no pueden jugar en Arsenal, por ejemplo, Benedetto, con un técnico que si nosotros decimos, a ver, cómo explicarlo, si nosotros nos despertamos un coma, Estamos seis meses en coma y decimos, Messi está jugando en Alvarado y no, no lo vamos a creer, pero si nos despertamos del mismo coma y nos dicen, Almirón es técnico de Arsenal, y sí, tranquilamente podría ser técnico de Arsenal, yo creo que en Boca hay una mala onda ya desde lo dirigencial, Boca que no termina de despegar, ¿Viste? Como que arranca y se queda, arranca y se queda, es como uno que está aprendiendo a manejar, tiene partidos buenos, ya no me acuerdo si la fecha anterior fue contra Tigre o Belgrano, porque al ser un campeonato que se juega por nada, pierde interés absolutamente, y te quedás diciendo, ya ni sabes quién estuvo la fecha pasada, ni quién viene la fecha que viene, hoy vas a la cancha Arsenal, que es el único equipo en el campeonato que perdió más que Boca, y Arsenal te gana, te gana bien, te hace un gol de taco, un tal Pombo, no sé quién es, mañana va a estar Pombo en ESPN, va a estar en Radio La Red, va a estar en Taze Sport, Pombo va a salir, y que cuando te iniciaste, y cuando la viste difícil, y cuántos colectivos te tomabas para ir a entrenar, y qué significó hacerle un gol a Boca, y en tu familia son de Boca o de River y todo eso, nosotros le damos vida a muertos que no sabíamos ni que existían, le dimos vida a Racing cuando Racing estaba 8 metros bajo tierra, lo rescatamos, recuerdan que había errado el penal Galván, y después nos ganó la final y le dimos vida, y así le dimos vida a un montón, hicimos que River festeje en su cancha, en ese estadio que se ve así, el jugador más grande, y siempre damos vida, ahora Arsenal que está descendido, no está descendido porque este es un torneo que no va a terminar, yo creo que no va a terminar, va a ser fecha 800 de 4900, en algún momento no sé si va a terminar o no, quiero creer que sí, pero te gana Arsenal, me dirán, bueno, Arsenal le ganó a River, una de las primeras fechas, le ganó a Independiente, bueno, no me importa, le ganó a Boca, y te ganan de guapo, o un equipo que no lo está dirigiendo al profe Alfaro, y tiene a Licha López, a Burdiz, o a Campestrini, jugadores que Evo decís, bueno, uno de esos podría estar en Boca, te nombro los que recuerdo de Arsenal, el Pelado, que es un muy buen arquero, Peña Fiore, porque sé que era de River, este que hizo el gol Pombo, y Brochero, creo que se llama uno, listo, no sé, estaba el pibe, este creo no era el que Pitón, me parece que estaba, o estuvo en algún momento, pero bueno, un desastre lo de Boca, jugadores como Varela, como Weygan, como Bruno Valdés, no tienen que jugar nunca más, no sé por qué el único que las paga es Oscar Romero, porque yo dije, Oscar Romero le quedó, vieron como el chavo cuando se ponía la ropa del señor Barriga, o de Don Ramón, así le quedó la 10 de Boca, pero no, pero a ver, no merece ese castigo de no jugar nunca más, porque si él jugó mal, te doy la derecha, peor juega Varela, peor juega Benedetto, peor juega Paul Fernández, y siguen jugando, Paul Fernández hoy no jugó, pero Almirón, no sé si tiene la línea o qué, pero sigue insistiendo con Varela, que está muy mal, Fabra, es ortigosa Fabra, ustedes vieron el otro día, me salió así en los reel de Instagram, un gol de Fabra con la selección de Colombia, si fue en 2017 o 2018, era otro tipo, era un tipo bien en estado físico, hoy es un desastre, Fabra parece un tipo recién divorciado, que se mudó a Monoambiente, y come helado, pizza y empanada, y no sale de eso, un espanto Fabra, quise decir, Villa, Villa me parece que va a dejar la carrera de futbolista, veremos qué dice el veredicto, pero yo creo que Villa se va a tener que ir del país, se va a ir de Boca por la ventana, un Villa que tuvo todo para triunfar en Boca, y tuvo más quilombo que goles hechos, dejate de joder, Benedetto, Benedetto es un desastre, Benedetto, en serio, es jugar con uno menos, yo no sé si tienen la orden de Riquelme, de ponerlo para tanto, bueno, Almirón con Manusovic, para ponerlo y decir, mirá, qué malo, terminalo de quemar, cosa que cada día juegue peor, y cuando se vaya el hincha de Boca no proteste, pero Benedetto está irrecuperable, está retirado, Benedetto va a dejar el fútbol para mí, y yo supongo que se irá a mitad de año a México, después estará con Osvaldo, dos o tres años sin jugar, y después volverá a Defensa y Justicia, o al Elche, o a todos esos clubes de Braguernic, o al mismo Arsenal, que acá lo quieren y puede llegar a funcionar, pero Benedetto, y tampoco quiero esplayarme en mucho más, porque esto de Benedetto lo vengo diciendo desde hace un montón, Benedetto ya no volvió bien, se lo ve de mal desemblante, con una cara que parece un tipo que no disfruta de lo que está haciendo, Weigand, si me dicen, y yo digo, no le quiso, no se quiso hacer expulsar, no actuó de caliente, fue una situación desafortunada, y lo echaron, yo creo que si lo dejaban en cancha estaba bien, y si lo echaban estaba bien, yo no creo que tuvo un error de pelotudo, de meter la plancha, o hacer una cosa como la que quiso hacer San de esa tijera contra San Lorenzo, tuvo mala suerte, pero es un pibe que venía jugando cuatro partidos bien, y los pulsan, o sea, ¿cuándo va a volver? En condiciones normales, Weigand no está ni para la reserva de Boca, es el cuatro, Varela es pésimo, yo no sé por qué nos juega el X Fernández, si a Varela no lo va a comprar nadie, porque si vos me decís, mirá, Varela, qué sé yo, firmaste un pre-contrato con el West Bromwich Albion, y si juega el 75% de los partidos, te lo pagan 2 millones de libras esterlinas más, bueno, jugalo, pero si no, no se entiende, una desatención en el gol, Figal, lastimado, entra Valentini, imagínense que la saga central de Boca es Bruno Valdés y Valentini, está bien, ya va a volver rojo, pero esos tipos no pueden ser nunca los centrales de Boca, Fabra muy mal, Medina hoy no funcionó, pero que se le va a hacer, Beneto, ya dije, Merentiel, no es un tipo ya demostrado, no sentirse cómodo jugando con otro 9, pero mete, por lo menos una situación al arco tuvo, Beneto le rebotaba la pelota, picó mal, quiso hacer un pase de pique, le salió, pero horrible, tiro libre de Villa, que fueron un desastre, vos no le podés poner un cartel a Boca de ni una menos, estando Villa, o sea, imagínense lo que es Boca, Villa salí de ahí, decí, justo me llamaron, justo, no sé, me, tuve una urgencia de ir al baño, y no salgás en el cartel, cómo va a salir Villa en el cartel de ni una menos, pero bueno, eso ya es un tema muy sensible, yo creo que Villa se va a ir, para mí se va a ir, pase lo que pase, si no, ya no, igualmente ya no sirve, o sea, yo no estoy diciendo, quiero que lo declaren inocente si es culpable para que siga en Boca, eso es aparte, pero Villa, en lo que es futbolístico, ya es irrecuperable en Boca, igual que Benedetto, regálenlos, hagan un pack 5x1, 6x1, cambien a estos 7, a 7 jugadores por Vanega, que no sé si Vanega está, está semi retirado o no, o traigan, hoy salió la noticia de Julio Furch, yo, pero Julio Furch, yo no me acuerdo si jugaban Colón o en Arsenal, me suena a esos equipos, Julio Furch es la solución para Boca, en todo caso, Gaich, ya lo dije, pero bueno, todo lo mismo, ya me parece que me quedo siempre sin argumentos sobre lo mismo, sobre la pérdida que tiene Boca, por un tema de que el campeonato es enorme, gigante, es interminable, entonces esto ya lo dije en otros partidos, pero es cada vez peor, yo pensé que Almirón no iba a volver a jugar un partido tan malo y lo hizo, tiene culpa y no tiene culpa, porque me dirán, bueno, pero Benedetto está muy mal, Villa está muy mal, bueno, que no los ponga, poné a Langoni, y en todo caso sacá a Langoni y después ponélo a Benedetto, pero, qué sé yo, me parece que bueno, ahora también se lastimó Figal, el arquero medianamente está funcionando, pero también tenés que probar, está este chico, Brey, ya lo dije, que era Noir, que era Courtois, y no juega nunca, y sabés que si no juega Romero, juega Chiquito García, digo, si no juega Romero, juega Javi García, que no sirven para nada, ahora Romero está atajando bien, pero no es un tipo que uno diga, oh, no, ya sé que la que va al arco la va a atajar Romero, como en su momento lo hizo Rossi, o, bueno, más atrás, no pienso comparar a Romero con algún arquero bueno de Boca, pero bueno, creo que hoy perdés porque Figal estaba tocado, ya en el gol estaba tocado, Varela muy mal, y después no lográs concretar un pase, sigue insistiendo, el mirón con esa estupidez de querer salir jugando, y salen jugando pésimo, encima en una cancha que parecía que estaban jugando en la luna, picaba así, uno, es imposible que vos veas a Boca, sin cabecear, sin mirar el celular, sin chequear otra cosa, sin irte a bañar, porque realmente este equipo no identifica, hay que lograr que, a ver, mirá lo que pasó con la selección, que en un momento uno decía, no pienso ver la selección, porque lo voy a ver a Mascherano, lo voy a ver a Higuaín, luego ir a ver a Viglia, Di María cuando jugaba mal en la selección, Messi que no le salía una, quién más, bueno, no sé, si Zabaleta, que parecía un tipo de 87 años, y llegó Scaloni, y devolvió ese sentido, pertenece a esas ganas de revivir la cosa por la selección, hay que hacer lo mismo con Boca, no sé si, bueno, el técnico ya está, ponele, pero tienen que reinventar, tienen que lograr que este equipo, que este club, no este equipo, porque estos son jugadores mediocres que se tienen que ir, pero que el club quede enaltecido, que juegues, no sé, cuatro, ganás cuatro, empatás uno, empatás otro, y ganás tres, pero no perder cada cuatro o cinco partidos, dando asco, porque perder dando asco, pues yo me voy a decir que, fueron ocho situaciones en el travesaño para cada uno, y te la ganan en el último minuto, porque fue a cabecera del arquero, el pelado este que es muy bueno, Medina, te lo tomo, pero así, dando asco, encima, tuviste un tiempo y medio, casi, bueno, sí, sí, un tiempo y medio, 60 minutos, si querés, para darle vuelta, y no estuviste ni cerca, amigos, esa es mi opinión de boca, me pudre este torneo, me tiene podrido, que vuelva a clausura, que vuelva a la apertura, si van a seguir siendo 27 equipos, que hagan 14, la primera mitad del año, y 13, la última mitad del año, y el ganador de cada zona, juegue una final, a partir de unico, para ver quién se consagra campeón, o algo de eso, porque esto es realmente así, es absolutamente, no es, no, no te seduce, no te atrae, es un espanto, está muy mal craneado, y bueno, un poco mejor, va a estar la Copa de la Liga, que fue la que ganamos, con Bataglia, que esa, eso es su formato, más entretenido, perdió boca, tiene más puntos, Rosario Central, creo que tiene, uno, un punto menos, Sarmiento, pues un desastre de boca, un torneo, que lo tiraron a la basura, en la cuarto, quinta fecha, con todo lo que pasó, de Ibarra, de que ya sabían, que lo iban a echar, y no lo echaron, y Martino diciendo que no, todo más, amigos, ponen me gusta, por favor, pongan me gusta, aunque no les gustó el video, pongan me gusta igual, porque a mí me ayuda, como a vender el canal, comentan, qué les pareció boca, y si se quieren, si se quieren descargar, lo hacen, es el espacio de psicología, psicología, el espacio, el diván de psicología, son los comentarios, ponen lo que quieran, yo los leo, y se suscriben, y además, si pueden, les recomiendo el canal, a un amigo, boca a boca, o por whatsapp, o por lo que sea, necesitamos que este canal, explote, y crezca, como si fuera, que sea grande, como un pan en el agua, bueno amigos, muchas gracias por ver, vamos a ver el martes, si clasifica boca, y bueno, ojalá que esta situación, mejore, gracias, hasta la próxima.